A veces darlo todo no es suficiente Por más que te entregas hacia alguien termina pasando lo mismo Empiezas enamorado y terminas sacando todo en una canción como esta Dice Pensando en todo lo que una vez sucedió Mirando hacia la luna y recordando tu adiós La noche fría y yo ya no tengo tu calor Yo no sé qué pasó, todo se terminó Tú me dañaste, me engañaste y me hiciste sufrir Mientras que por ti daba todo aunque era gris Yo por ti nena me convertí en un infeliz Y mira sigo aquí, aún estoy pensando en ti Sigo pensando en todas las noches que por ti yo Derrame lágrimas sentado solo en el sillón Espero que seas feliz y no pases dolor Porque es tan gocea que yo siento no se borra con alcohol Sigo pensando en toda la noche que por ti yo Derrame lágrimas sentado solo en el sillón Espero que seas feliz y no pases dolor Porque es tan gocea que yo siento no se borra con alcohol Te miro en todos lados y yo ya no sé qué hacer Trato de no pensarte y quiero desaparecer Todo lo que por ti siento aunque sé que me va a doler Y más si son tus besos que me marcaron la piel Tú me causaste daño y me dijiste que fui yo El culpable de todo y se jodió la relación Aunque por ti yo daba todo y no funcionó Traté de darlo todo pero ya se terminó Sigo pensando en todas las noches que por ti yo Derrame lágrimas sentado solo en el sillón Espero que seas feliz y no pases dolor Porque es tan gocea que yo siento no se borra con alcohol Sigo pensando en todas las noches que por ti yo Derrame lágrimas sentado solo en el sillón Espero que seas feliz y no pases dolor Porque es tan gocea que yo siento no se borra con alcohol Pensando en todo lo que una vez sucedió Mirándose a la luna y recordando tu adiós La noche fría y yo ya no tengo tu calor Yo no sé qué pasó, todo se terminó Sigo pensando en todas las noches que por ti yo Derrame lágrimas sentado solo en el sillón Espero que seas feliz y no pases dolor Porque es tan gocea que yo siento no se borra con alcohol Sigo pensando en todas las noches que por ti yo Derrame lágrimas sentado solo en el sillón Espero que seas feliz y no pases dolor Porque es tan gocea que yo siento no se borra con alcohol Tú me dañaste, me engañaste y me hiciste sufrir Mientras que por ti daba todo aunque era gris Yo por ti nena me he convertido en un infeliz Y mira sigo aquí, aún estoy pensando en ti Es el paredes La choquetía en los controles Dísela, dísela